Hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Bloxburg Y como les prometí en el anterior directo, les iba a mostrar mi casa y también la íbamos a decorar en el video Para que ustedes me den algunas ideas o alguna cosa que yo no sepa Ustedes, por favor, se los agradecería mucho que me lo dijeran Pero pues bueno, vamos a comenzar, espero les guste el video, les guste mi casa, le den like, se suscriban Y pues bueno, ahora sí, comencemos Y pues bueno chicos, ya estamos aquí en mi casita, la verdad es que no se las quiero mostrar todavía Pero pues les quería preguntar muchas cosas para las personas que les encanta Bloxburg Que son muy buenas construyendo casas como esas Pues que me vayan diciendo algunas cosas que yo les quiera preguntar a ustedes Que por favor me lo digan, se los agradecería También les quería decir que les quería contar la historia de por cual yo eliminé la anterior casa Bueno, como ustedes saben, al principio de Bloxburg, pues crear una casa Y esa casa es súper hiper mega guapa Pero yo miraba este tipo de casas y a mí como que me hacía sentir mal Y yo decía, no vale, tienes que hacer una casa así Y la eliminé Pero lo peor es que después me arrepentí porque pues yo no tenía ideas Así que me tocó construir mi propia casa Entonces pues se las quiero mostrar Entonces bueno Bueno chicos, esta es mi casa La verdad es que se parece, parece linda Pero en realidad es horrible En realidad es horrible, horrible Y pues bueno, más que todo les quería mostrar La verdad es que, no sé Pues yo siento que está bien O sea, tiene sus ventanas Porque siento que una casa sin ventanas se mira demasiado feito Bueno, todavía no les quiero mostrar lo de adentro, ok Y bueno, ya está otra ventana Aquí me faltan otras ventanas Pero es que por aquí todavía no he decorado Ya que hace como unos 5 días empecé a hacer la casa Y como no sabía cómo hacerla Me costó más intentar hacer las habitaciones Porque no sabía cómo Pero pues ya más o menos, ya sé Bueno También les quería decir algo chicos Miren que cuando vamos a modo de construcción Pues tengo un espacio por aquí También tengo otro espacio por acá Y también tengo otro espacio por acá Y les cuento que yo quiero hacer una piscina Les iba a decir que yo hubiera hecho la casa más atrás Para poder hacer acá la piscina Pero como es mi primera vez Catatrofes Como es mi primera vez haciendo la casa Pues no sabía dónde iba a colocar la piscina En realidad la piscina la iba a hacer atrás de esta parte Que ya les digo lo que es Pero después decidí hacer este cuarto Que ya les digo para qué es Entonces quería decirles Que dónde se me diría mejor la piscina De el lado izquierdo Del lado derecho O la parte de atrás Donde nadie lo ve Entonces por favor Esa es una gran pregunta Que les quería decir Y pues bueno Ahora sí viene La mostración de mi casa Que por cierto Creo que empezó a amanecer Ya son las 12 de la noche Bueno chicos Aquí como saben Es el garaje Que atrás del garaje Quería ser la piscina Acá hay una lucecita Por cierto A ver esperen Aquí está Y bueno por aquí tengo una patineta Que me encantó demasiado La verdad La compré con este dinero Que te lo dan Cada 7 días Entonces la verdad Es que me encantó Pero también les quería hacer Una gran pregunta A ver también me di cuenta Que entre más Tu casa sea más grande Y tenga más luces Las facturas te van a llegar Más caro Pero chicos Esta pregunta Sí en serio Necesito que por favor Me la respondan Resulta que yo tengo Estas luces Pues para que la noche Pues mi casa No se mire tan oscura Y pues se mire toda guapa Y toda hermosa Y toda preciosa Es así Pero resulta Que yo no quiero ir Encendiéndolas así Una por una Y quiero encenderlas Como rápido Con un click Por ejemplo Ustedes han visto Esos cositos No recuerdo como se llaman Pero que tú Les das E Y pues se encienden Absolutamente Todas las luces Miren Les voy a mostrar De las cuales yo le abro Les abro WTF Les abro Ustedes van aquí A iluminación Y tienen estos Estos Interruptor Interruptor Exacto Yo le coloque El interruptor Aquí Al lado de la puerta Para que cuando le de click Pues se enciendan Y cuando le vuelva a dar click Pues se apaguen Pero cuando yo le doy click Se encienden las luces De la casa Pero las luces De la casa De adentro Y no se encienden estas Entonces pues les quería pedir El favor de que por favor Si ustedes saben Cómo hacer eso Me lo digan Porque en serio Yo no sé Pero bueno Ahora sí viene La mostración de la casa Pues aquí tiene unas plantas De bienvenida Y aquí dice Welcome O sea bienvenido Y bueno aquí está la puerta Toda guapa Toda hermosa Que me encantó Esto todavía está Sin decorar Y sin luces Pero pues ya les voy a explicar El modo de construcción Cómo va a ser Por acá Que les dije Que iba a ser la piscina Va a ser el cuarto de huéspedes Que todavía no tiene La puerta de entrada Y acá es mi cuarto Chicos Mi cuarto ya está Casi completamente decorado Me falta decorar El piso Y el baño Que siempre ha sido Un sueño De tener mi propio baño Y pues bueno Ahí está chicos Ahí se mira algo Vamos a interrumpir Bueno aquí vamos A encenderlo Y pues ya vamos A ver Oh me he puesto triste Bueno cerrar Y pues sí chicos Este es mi casa Le falta un poco De iluminación Por cierto Y bueno pues Acá está chicos Aquí está como que Donde puedo Leer un libro También puedo sentarme Y ahí está un ratico Y bueno aquí está pues Como que mi computadorcito Para jugar Jugar Vlogsborne ¿Qué es Vlogsborne? Ok ya entendí Pero bueno Este Acá están estas cosas Que podríamos decir En luces LED Está el basurero Sus mesitas de noche Con mi propia camita Una alfombra Mi televisor Está la parte pues Donde puedes verte Al espejo Y pues acá está El armario Que por cierto Le falta iluminación A mi cuarto Y bueno este es el armario Todo guapo Todo hermoso Que a mi me encantó Vamos a desactivar Y por acá Está el baño Chicos Espérenlo haciendo Aquí está Este baño Si tiene muy buena iluminación Pues aquí está Este Donde te puedes Lavar las manos Cepillarte los dientes Y mientras tanto Miras al árbol Ahí súper interesante El árbol chicos Eh bueno También está pues Donde puedes hacer La caquita Donde te puedes bañar Donde puedes colocar Aquí Y aquí iba a colocar Un espejo Pero estoy bien Pobretona Entonces no puedo Pero bueno Más o menos Aquí hay muchas 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 cosas Miren Ahí Les pasé carmen Cabellones así Ah A ver Ay cómo me lo quito Ah ok Ya me lo quité Bueno Aquí pensaba Colocar algo Pero pues no sé Siento que al baño Le falta algo Está demasiado vacío Si ustedes por favor Saben que le puedo Colocar al baño Déjenme en los comentarios Más o menos Quiero algo de Ay Espera Espera Algo de ideas Por favor Gracias Y bueno Mi cuarto supongo Que le falta iluminación Y el piso Pintárselo Porque está todo feo Y bueno Ahora sí vamos A modo de construcción Porque les quiero mostrar Más o menos Bien la casa Miren pues Esta es mi casa Ustedes ya la vieron El techo no me gusta mucho Pero pues bueno No hay más ideas Que colocar Pero bueno chicos Más o menos Aquí está el garaje Que ustedes ya saben Aquí va a ser el cuarto De huéspedes Aquí va a ser como La sala de estar Por aquí va a ser La cocina Y acá va a ser el comedor Y pues bueno Aquí está mi baño Por cierto El cuarto de huéspedes Va a tener también Su propio baño Para que estén entrando A mi baño Y bueno Más que todo Esta es mi casa Sé que está como pequeñita Pero Es la primera vez Haciendo una casa Chicos yo no sé mucho Y bueno Más que todo Las preguntas Que les quiero decir Es que donde podría Colocar la piscina Es la primera pregunta La segunda pregunta Es que me den Unas pocodidas Para decorar mi casa Y la tercera Es de estas luces Chicos Que no sé como Encenderlas Como las voy a encender Por favor Díganme Que no lo sé Pero bueno Más o menos Esta es mi casa Todavía me falta trabajar Yo lo que estoy haciendo Es trabajar Conseguir mucho dinero Construir hasta gastármelo Y volver a trabajar Y también les quiero decir Que estoy haciendo Algo con el trabajo Miren aquí Empieza el trabajo Y estoy subiendo Absolutamente Todos los trabajos Al nivel 10 Después al nivel 11 Y al 12 Ahorita estoy Trabajando en el repartidor Hasta subirlo al nivel 10 Después voy a seguir Con el Conserge Creo que sigue Y pues así Sucesivamente Chicos Pero bueno Vamos a ir a trabajar Porque necesito Money Chicos Necesito money Así que pues vamos La verdad es que siento Que me va a costar Demasiado construir Mi casita Porque en serio No sé aparte Como la quiero construir Me falta No sé Mucho Y pues Es mi primera vez Construyendo una casa Ahora que me doy cuenta Extraño la casa que te dan Pero pues es mejor Progresar ¿No es así? No sé No sé La casa Ok chicos, pues les cuento que me demoré casi como media hora en ascender Pero ya he ascendido Quiero mostrarles que ya estoy nivel 9 La verdad es que me costó demasiado Ahora voy a ir a mi casa, así que voy a finalizar turno Y pues mira chicos, ya estamos aquí en la casita Ahí tengo que pagar facturas si se dan cuenta Pero es que es demasiado caro, o sea no lo voy a pagar Solo voy a ir a modo de construcción Voy a quitar el techo Ok no Bueno, lo primero que quiero hacer es pintar las paredes ¿Por qué? Porque pues No sé, también quiero completar esto Entonces vamos a pintarlas todas guapas El baño obviamente va a ser de color blanco ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque yo lo digo El problema es que no sé de qué color quiero pintar afuera Y ese es un gran, gran problema amigos Bueno, ahí está chicos, color blanquito Mi cuarto va a ser color blanquito Porque pues siento que es bonito, no sé Pero bueno, quiero colocar un material tipo lindo Pero no sé cuál puede ser Este es como para afuera y no me gusta Este Este está lindo Pero pues no sé chicos Ah, ¿por qué vida cruel? No sé qué colocar Este está lindo Pero no sé Este está feo Este está feo Este no me gusta Este no me gusta Este está lindo No les voy a mentir Pero No sé Ah, no sé chicos A ver este Sí era un poquito lindo Pero miren, si lo quito Se mira todo simple La pared Así que no me gusta eso Así que tenemos que seleccionar Una Pared A ver, esta no Estoy yendo como de pared en pared Para ver si encuentro una Que me guste Lo bueno es que puedo cambiar las de color A ver Esta no Esta no Esta no ¿What? Esta, obvio que no Ay, vida cruel No sé Este Ok, eso fue horrible Esta no sé chicos Díganme qué pared puedo colocar a mi cuarto Que sea tipo linda Bueno, vamos a hacer el comedor chicos El comedorcito 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 Por cierto, primero que todo quiero No, primero voy a A A decorar Para ver qué color queda mejor Con la La Comedor El comedor Entonces siento que el comedor va a ser súper y súper mega pequeño Pero Pucha vida Esta es la puerta principal Y aquí va a ser la cocina Entonces esta ventana no tiene que ir ahí Esta sí Supongo Ah chicos No sé qué hacer con mi vida Esperen, esperen un momento Que Es que la casa sin ventanas es súper fea Esperen que Yo voy a mover un poquito esta Para acá Ok También esta También esta Y esta Y obviamente Esta Ahí está Pues como por lo menos Hacer un poco El comedor Y todo eso Ok Entonces vamos a quedar aquí Decorar Estoy en decorar ¿Verdad? Decorar Mesas Quiero hacer primero el comedor A ver esto Que es mesa de comedor festivo Podría colocarla ahí Ay vida Cré No sé chicos No sé Soy súper mala Para decorar Este Esta mesa también está linda ¿Para qué? Pero Creo que sí chicos Creo que esto es lo mejor Que puedo colocar Tipo ahí 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 pucha Ahí Ahí Y ahí Ok En serio Lo siento si no les gusta Pero es que estoy intentando Hacer lo que yo mejor puedo Ok Vamos a moverla un poquito Ahí Es que tengo mucho miedo De hacer las cosas mal Muy bien Ahora sí vamos a decorar Decoraciones Bueno chicos Pues ya más o menos Pinté lo que serían las paredes Sé que no quedaron como que Wow Pero pues es lo mejor Que podía ser Eh Si quiero la segunda parte Decorando lo demás Cierto que no hice casi nada Pero ya hice mucho Pero pues ya más o menos En el siguiente capítulo De decorando esto Claro Si ustedes lo quieren Ya supongo que Habré hecho el cuarto de huéspedes O bueno De pronto lo hago en el video Pero pues bueno Yo aquí toda tipo Sucia Desanimada Con hambre Con moscos Me despido de este video Espero les haya gustado Denle un muy buen like Suscríbanse Comenten Compartan No olviden por favor Pues que me respondan Las preguntas que les hice Por si no la recuerdan Vean el principio del video Y pues nada Espero les haya gustado mucho el video No olviden darle un buen like Suscribirse Comentar Compartir Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!